y llegó el momento de relajarnos después de tanto trabajo estuvimos en michelle faro uno de los mejores spas de santa fe aylen ciboldi fue la que se dio el lujo de probar los tratamientos y también los equipamientos que allí tienen tienen venus concept venus legacy la mejor tecnología a tus pies y sobre todo para pasarla genial y ponerte más linda que nunca mirá hola qué tal soy sonia modini de michelle farr estética y salud y estamos muy contentos de participar de esta expo boda si quiero 2018 estamos muy contentos de contar con un grupo de profesionales dedicados a la estética y a la salud con equipos de primera generación en nuestro centro contamos con depilación láser soprano ice platinum venus legacy para reducción corporal reducción de celulitis flacidez y tensado de piel ahora los dejo en compañía de la doctora maya bixot especialista en medicina estética en nuestro centro en este centro lo que estamos haciendo nuestro fuerte ahora es todo lo que es la medicina ortomolecular y anti-age este que consiste en tratamientos todos naturales que consiste en reparar el cuerpo humano desde desde adentro hacia afuera a nivel celular también lo que hacemos es trabajar con integralmente con otras especialidades como traumatología todo lo que es ozonoterapia para tratamiento del dolor quiero contarles también que incorporamos en la última tecnología en el centro lo que es el venus concept argentina venus legacy es un equipo que trabaja con radiofrecuencia pulsos magnéticos y vacuum terapia el sistema varipulse excelente para todo lo que son tratamientos faciales y corporales celulitis estrías flacidez tratamiento de bolsas anda muy bien muy pero muy bien pueden venir a acercarse solicitar un turno sin cargo y que vengan a enterarse de toda la última tecnología con la que manejamos los tratamientos que se pueden hacer los esperamos en presidente roca 3147 santa fe no ¡Gracias!